Desconocidos rompieron el cristal delantero del vehículo del productor de radio y televisión Mocano Rafael Antigua, sostrayendo del interior del mismo un alanto de otras pertenencias. El locutor denunció que la acción delictiva se produjo mientras desarrollaba su programa de televisión en una estación local de la ciudad del viaducto. El afectado criticó el aumento de la delincuencia y la criminalidad en esta ciudad. La víctima colocó la denuncia en la instancia correspondiente. La víctima colocó la denuncia en la instancia correspondiente.